En el Partido Popular han vuelto a defender su honestidad y transparencia después de que hayan salido a la luz los supuestos sobresueldos que habrían cobrado los dirigentes del partido en dinero negro. El senador Dimas Cuevas ha destacado la lucha contra la corrupción que va a llevar a cabo el PP después del escándalo del caso Bárcenas. Algunos quieren pasar de las acusaciones de corrupción a las peticiones de dimisión de quienes ganaron las elecciones, ganamos las elecciones y tienen, tenemos, la inmensa mayoría, las manos limpias. No aceptamos ese salto al vacío, ese salto sin red. En el Partido Popular, lo he dicho muchas veces, lo decimos todos, somos los primeros interesados en que todo se aclare. Hemos hecho un ejemplo de transparencia en las cuentas del partido que es histórico, que es novedoso en toda la historia de los partidos democráticos de España. Ya nos gustaría que los demás hicieran el mismo ejercicio de transparencia. Lo hemos hecho, vamos a seguir haciéndolo, porque somos honestos y no queremos tener en casa a quien no lo sea. El senador también ha ensalzado la gestión de la presidenta regional, María Dolores Cospedal, y ha defendido sus medidas austeras, que han permitido ahorrar en el gasto. Hemos dejado de gastar 2.000 millones de euros que no teníamos. El gobierno de Cospedal ha dejado de gastar un dinero que no teníamos, 2.000 millones de euros, que si hubiéramos tenido que pedir, si hubiéramos tenido que incrementar la deuda pública, habría supuesto 1.000 euros más de nuevo endeudamiento para cada ciudadano de esta región. Hemos ahorrado a cada ciudadano 1.000 euros de nuevo endeudamiento. Por último, Dimas Cuevas ha asegurado que el Partido Popular va a seguir gobernando en la región para que Castilla-La Mancha sea una autonomía seria y creíble.